Luego de ver estas imágenes de la tarde del último domingo navideño, el municipio chorrillano tomó una drástica decisión, vaciar la totalidad del agua de este lugar hasta pasado el año nuevo. En estos momentos, personal de la municipalidad de Chorrillos ya limpia esta pileta que está ubicada justo frente a la playa Agua Dulce, el mismo lugar donde se registraron estas imágenes el pasado 25 de diciembre, donde gran cantidad de bañistas tomaron el lugar como si fuera una piscina pública. Esto ya no es accidental, es un ingreso voluntario de un grupo de personas que no cumplen con los criterios más elementales de cuidado personal. Un lugar ornamental que fue invadido por estas personas que no midieron las consecuencias para su propia salud. Podrán haber hongos en las paredes, podríamos contaminarnos la piel, de repente tragamos agua, los ojos y que si están estas aguas estancadas o contaminadas, podríamos terminar con lesiones en la piel, en los ojos o inclusive en el sistema respiratorio. Hombres y mujeres, niños y adultos, todos sumergiéndose en estas aguas. Sin el mínimo cuidado higiénico, incluso este sujeto no tuvo mejor idea que a falta de un bañador utilizó su ropa interior para entrar al agua. No son piscinas, no son piscinas y por lo tanto no tienen una recirculación de aire que permita el cambio del agua, de tal forma que no nos llame la atención que ya estén contaminadas esas aguas. Para el médico Juan Villena, esto es una muestra más del poco respeto que tenemos hacia nuestra propia salud y la de los demás. Y también una irresponsabilidad de ingresar a este espacio donde se pudieron lamentar vidas. Ahora que ya retiraron el agua, pueden ver los cables que estaban instalados en la parte del fondo de la pileta, ¿no? A esto se expusieron estas personas que ingresaron el día 25 de diciembre. Incluso pueden ver cómo ellos aún pasan corriente para poder alimentar estos focos. Incluso en este lado de acá, todavía en este cable se puede observar que está así, de una manera, digamos, artesanal, pegado con cinta aislante. Incluso que se está despegando. Esto pudo haber ocasionado una tragedia. Y que en cualquier caso podrían inclusive producirse una descarga eléctrica y fallecer una, dos o más personas y se encuentran simultáneamente en ese momento en el interior de la pileta. El municipio es otro gran responsable de esta situación. Tiene que haber avisos, tiene que haber una comunicación, tiene que haber una información, que no se trata de piscinas, sino de piletas. Nosotros conversando aquí fuera de cámaras con los trabajadores de la municipalidad de Chorríos, nos comentan que la orden ha sido que se limpie todo esto y que se mantenga así hasta que pasen estas fiestas. Por supuesto, a partir del 1 de enero, recordemos que ya ingresa una nueva gestión municipal, la cual deberá mantener todo esto ordenado, porque aún luego de tres días de que ocurrió esto, aún hay residuos acá de basura. Definitivamente tenemos mucho que aprender de amor propio y por nuestra salud, además del cuidado de las áreas públicas y su uso adecuado.